Cuando se habla de terrorismo, hablar de buenos o malos es muy subjetivo en varios sentidos. Un terrorista que no concreta nada sería bastante bueno para sus potenciales víctimas, pero malo para el gremio. Un terrorista que bombardeó un país sin despeinarse podría considerarse entonces un buen terrorista. Por lo menos así era considerado hasta hace unos días Netanyahu por parte de Biden, que forma parte del gremio. De presidentes, quiero decir. El caso es que aunque existe una definición clara del terroristómetro, lo acaban regulando los medios a su conveniencia. Sobre eso estaremos hablando hoy en Confilo. Un espacio para mostrar con todos sus matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. A raíz de la lista publicada por el Ministerio del Interior, en la que se esclarecían los nombres de personas que han incitado y propiciado acciones violentas contra nuestro país en los últimos años, varios de los mencionados se han mostrado orgullosos de haber sido tomados en cuenta. Y qué bien que lo admitan y que hayan alcanzado sus sueños de la niñez. Sin embargo, muchos medios y defensores han salido a querer restarles méritos. Incluso ellos mismos han estado preocupados por no sentirse suficientes. Que se ven más como activistas, youtubers, gente que resuelve. La listica de Umbrete tiene un montón de nombres. Un montón de nombres a los que acusan de ataque armado, organizan, ultra, otaola, todos los influencers. Gente que lo que ha hecho en este país es terrorismo. Y los acusan de terroristas. Porque pruebas contra mí no tienen. La diferencia con otro país que pueda levantar esta alerta sobre un listado es que tenga pruebas reales y que garantice un proceso justo ante la ley, con tribunales, con defensas, con fiscales. Que haya que presentar pruebas enteras. Ellos no lo hacen. En su defensa les informo que ser un terrorista incompetente no te hace menos terrorista. Tienen la misma calidad humana que los que nos bombardearon el avión y dispararon a civiles en las costas. La única diferencia es que son un poco más inútiles a sus intereses. Por las faltas de capacidad, no de intención. Con plomo, con plomo. Cuando haya una acción armada en Cuba, directo para el partido, directo para el gobierno. No hay que levantar ninguna restricción. Lo que hay que hacer es impedir a ese maldito país. Yo quiero matar a los comunistas. No sé cuántas veces lo voy a decir. El despertar del pueblo lo hemos dado a nosotros con ardiendo las cosas en Cuba. Ardiendo la oficina de no sé qué, ardiendo los carnaverales, ardiendo las tabaquerías en las de río. El exilio cubano, con su talento, capacidad, política y poder económico, está dispuesto a trabajar con ustedes por la reconstrucción de Cuba y por su liberación. Queremos trabajar con ustedes, con aquellos militares cubanos patriotas que amen a su país y estén en contra de la tiranía, por la libertad, por un cambio real. Den un paso hacia el exilio. Den un paso hacia la resistencia. Y el exilio, la resistencia dentro y fuera, dará tres pasos hacia ustedes. Ahora sí nos vamos con Jorge Luis, que nos estará hablando de otro que acaba de entrar al gremio, al de Biden. Y que probablemente también pensaría que la río ilegal a costas cubanas son excursiones benéficas. Tengo que decírselos de nuevo. No hay plata. Comenzaba una nueva era para Argentina, o al menos eso se esperaba, luego de la asunción del nuevo mandatario Javier Milei el pasado domingo. Tras dar un paseo en su nuevo Mercedes por los medios nacionales, pronunció un discurso de casi media hora en el cual anticipó sus primeras acciones de gobierno. Eliminó varios ministerios, reduciendo su número a solamente nueve. Algunas de las áreas eliminadas fueron el Ministerio de Educación, Mujeres, Transporte y Obras Públicas, tal como lo había adelantado en un mensaje viralizado meses atrás. A lo largo de la primera semana desde que comenzó su gestión, todavía se esperan más anuncios económicos y legislativos, que supuestamente allanarían el camino para que Argentina mejore en los próximos años. Por lo pronto, según algunos cálculos, el valor del dólar oficial podría pasar de rondar los 380 pesos a alrededor de 600, lo que, como es lógico, generará un aumento en la inflación. Frente a sus votantes reunidos en la plaza el domingo, Milei describió lo que podría pasar en el corto plazo. Preste atención a lo que menciona y a las reacciones de quienes lo eligieron. Que haya financiamiento. Y lamentablemente, tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Por ende, la conclusión es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Naturalmente, eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigente. Habrá esta inflación, es cierto, pero no es algo muy distinto a lo que ha pasado en los últimos 12 años. Recordemos que en los últimos 12 años, el PBI per cápita ha caído 15% en un contexto donde acumulamos 5.000% de inflación. Por lo tanto, hace más de una década que vivimos en esta inflación. Por lo tanto, este es el último mal trago para comenzar la reconstrucción de Argentina. Bueno, esto es lo que dice el nuevo presidente argentino, resumiendo las palabras de su admirada Margaret Thatcher. No hay otra opción que los ajustes. Y esto impactará de forma negativa el empleo, los salarios reales, la pobreza, habrá inflación y desempleo. Pero no se suponía que quienes usaron sus cargos para robarles a los argentinos íntegros pagarían todos esos ajustes. O finalmente, todos tendrán que pagarlos por igual. Al parecer, el modelo económico propuesto se asemeja más a gobiernos anteriores que aplicaron políticas neoliberales sin éxito. Recordemos la presidencia de Menem en los 90 y las actuales de Macri. Ojalá este no sea el último intento antes de que Argentina deba enfrentar mayores dificultades, pero solo el tiempo y algún que otro milagro lo dirán. Nos vemos en la mire. Netanyahu fue uno de los primeros en felicitar a Milei. Aprovechando que el ruido de las bombas no le interrumpe y que el nuevo presidente de Argentina casualmente decidió abrazar la fe judía poco antes de las elecciones. Dice que este redescubrimiento espiritual tan repentino lo ayudó a llegar al poder. Y estamos convencidos de que así fue. Sobre todo porque este despertar fue antes de que Biden admitiera que Netanyahu se estaba poniendo demasiado terrorista. Y hoy hemos escuchado al presidente de Estados Unidos las palabras más contundentes contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu desde que comenzó la guerra. No ha sido un discurso público, pero, Cristina Olea, lo que ha dicho Biden es muy significativo. Sí, Biden ha dicho que Israel está perdiendo apoyo en el mundo por sus bombardeos indiscriminados sobre Gaza. Son las palabras más críticas sobre su aliado Israel desde que empezó esta guerra. Y las ha pronunciado en un pequeño acto de campaña para recaudar fondos en un hotel aquí en Washington ante un centenar de donantes. Un acto íntimo, pero no del todo privado, porque delante había también varios periodistas. Y allí Biden ha dicho que el gobierno de Israel es el más conservador de la historia y que Netanyahu tiene que hacer cambios, que Israel no puede decir que no a un Estado palestino. Hasta ahora Biden le ha brindado un apoyo absoluto a Israel, pero es que este respaldo sin fisuras le está valiendo también a Biden críticas aquí en casa, mientras las armas que le envía Israel, munición y bombas estadounidenses caen sobre Gaza y matan a civiles palestinos. Bueno, pues finalmente, después de miles de muertos, actos de lesa humanidad, declaraciones de altos mandatarios respaldando una limpieza étnica, inundar los túneles y acabar con más de la mitad de las viviendas de Gaza, Estados Unidos reconoce que lo que está haciendo Israel puede ser mal visto por la comunidad internacional. Quizás si Netanyahu hubiese propiciado conversaciones de paz entre las guerrillas y el gobierno de Colombia no se hubiesen demorado tanto en saltar las alarmas. Nosotros, por ejemplo, llevamos años en la lista de países terroristas por esta imperdonable razón. Pero que lo explique mejor nuestro caos, el periodista Oliver Zamora, en entrevista para Cuba Debate. Sí, un saludo a toda la teleaudiencia de Confilo. Estamos hablando de dos conflictos que están distantes geográficamente, pero que muestran el espíritu, vamos a decir, el doble rasero de la política exterior estadounidense. Por un lado tenemos una pequeña isla, como Cuba, una de las grandes víctimas, de las mayores víctimas del terrorismo en todo el hemisferio occidental, un terrorismo organizado desde los propios Estados Unidos que resulta ser país sede y también garante de los diálogos de paz entre la FARE-P y el gobierno colombiano. Por el éxito que tuvo Cuba en esas funciones, se decide que Cuba también participe, sea sede de los diálogos de paz entre el Ejército de la Liberación Nacional, el ELN y el gobierno colombiano, por la experiencia que tenía ya nuestro país en estos temas. Resulta ser que vino un presidente, Iván Duque, en Colombia, rompió ese diálogo y eso hizo que él influyera y le diera, le sirviera a Estados Unidos en la mesa un pretexto para reincorporar a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Estamos hablando de una lista que no solamente es una injusticia, no solamente es una lista cínica, sino que es una lista que tiene consecuencias, o sea, es un castigo económico financiero para la isla y obviamente nosotros los cubanos sabemos cómo hemos sentido ese peso en los últimos años. Entonces, viene un nuevo presidente en Colombia que en diferentes foros, en diferentes momentos, ha pedido al gobierno de Estados Unidos que retire a Cuba de esta lista, le ha pedido directamente al presidente Biden, se ha explicado que Cuba era país garante y que existía algo que se llamaba protocolos de ruptura que decía la responsabilidad que tenía el país garante en este caso el país cede cuando se decidiera o si se decidía romper este diálogo y Cuba simplemente cumplió con su función. Entonces tenemos ese castigo injusto que ya nadie cree que todo el mundo exige en cualquier foro, en Naciones Unidas, en cualquier foro multilateral que se retire a Cuba de esta lista y por otro lado vemos a Israel que hace y deshace en el Medio Oriente que es capaz de bombardear hospitales, de bombardear escuelas, de matar miles de niños. O sea, ¿se le puede acusar a un niño ser miembro de jamás, por ejemplo? A mujeres, ancianos, miles de personas han muerto en la franja de Gaza, han bombardeado lo que han querido. La comunidad internacional ha pedido el cese al fuego, han desoído a la comunidad internacional y vemos un Estados Unidos que, vaya, no es que ni siquiera que castigue, ni siquiera que castigue, que sancione a Israel por las violaciones de los derechos humanos que son evidentes, sino que hasta tiene el atrevimiento, vamos a decirlo así, de bloquear o de vetar cualquier iniciativa, no solamente de paz, sino también de castigo o de sanción moral, incluso, a Israel por este motivo. Entonces estamos viendo dos fenómenos que muestran una misma esencia. Yo creo que la política exterior de Estados Unidos seguía sobre todo, no por principios universales, por principios morales, seguía por un interés, vamos a decir, muy evidente, pero además, no solamente esto, sino que también es una política exterior. Creo que, a raíz de la arrogancia imperialista como tal, que se toma, vamos a decir, la libertad de desoír y de que le importe poco lo que piense el resto del mundo. Más de 60 años. Desde el triunfo de la revolución, esas personas que están en la lista y muchas otras llevan a cabo acciones contra Cuba desde un país que les brinda total impunidad y respaldo. En 60 años, sus mayores logros han sido intentar hundir la economía por todos los medios, asesinar civiles en atentados, tratar de anular la vida cultural del país con acoso y persecuciones y entrar armas para que tengamos al menos la banda sonora de Estados Unidos. Y todo eso porque aman al pueblo. No puede ser peor que nos odien. Esto es todo por hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Por ahí colgaremos la gaceta con la lista de los nuevos terroristas. Nos vemos la próxima semana, justo después de la novela. Hasta entonces, manténgase con filo. Chao. 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 Gracias.